No te detengas a pensar. Acariciando tu cuerpo tan divino. Anda corazón, no te detengas a pensar que nunca te arrepentirás. Te lo prometo, quiero hacerte ver que yo soy tuyo en realidad y estar siempre contigo es lo que haré tu miedo. Ya verás mi vida, que bonito es despertar con el orgullo el brujador de un beso. Luego mil caricias que te hagan sollozar y extasiados entregarnos por entero. Anda corazón, no te detengas a pensar que nunca te arrepentirás. Te lo prometo, quiero hacerte ver que yo soy tuyo en realidad y estar siempre contigo es lo que anhelo. No te detengas a pensar.